Hola, ¿qué tal? Muy buenos días mis fuerzas. Bienvenidos a su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad. El canal que te motiva a mejorar tu estilo de vida, a hacer ejercicios, a mejorar tu alimentación, a quererte, amarte, respetarte y aceptarte tal como eres. Hoy comparto con ustedes esta rutina de tren inferior. Es una rutina tres en uno que nos va a ayudar a fortalecer nuestros brazos, a eliminar esa piedrecita que se nos cuelga, a eliminar esa grasa que se nos acumula aquí debajo de las axilas, esos bultitos de grasa que son súper molestos de verdad, a fortalecer y a levantar nuestro pecho. Y venga mis fuerzas, nada pierdes con intentarlo. Venga mis fuerzas, nuestro primer ejercicio, esos bracitos aquí enfrente, jalamos atrás, regresamos y elevamos. Venga, son 60 segundos de trabajo con 10 segundos de luz. Descanso, los 10 segundos de descanso, se los hago de espaldas para que vean ustedes como trabaja nuestra espalda también bien, ¿vale? Se nos cuelgan esa piel de los brazos, tenemos pechos caídos, se nos hacen esos bultitos de grasa aquí debajo de las axilas, estos ejercicios son súper ideales de verdad. Puedes meterle peso, comienzo con medio kilo, te lo digo por experiencia. Porque el tiempo que duramos, así nos va a ayudar muchísimo, aún así sin peso, ¿vale? No. 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 a los laterales, juntamos en medio y subimos. Gracias a los laterales, enfrente y subimos. Venga, son ejercicios súper sencillos, todos los podemos realizar en casa, no se necesita equipo, tú le quieres meter peso, ya te dije, lo puedes hacer, comienza por medio al kilo. Y que quede claro que estoy trabajando en mi cuerpo, mi cuerpo no es perfecto, por ahí me quieren que lo tengo feo, que lo tengo deforme, no a todo mundo le va a gustar lo que hago, no a todo mundo le va a agradar mi cuerpo, pero con que me agrada a mí y con que yo lo acepte yo y yo lo quiero yo, con eso es basta, ¿vale? Lo acepta, te quierte, como lo dice a mí el blog, acéptate y llame que tal cual eres. Así me acepto y así me quiero. Pasito hacia arriba, palmitas mirando hacia arriba y bajamos a lateral, venga. Alternamos. Siempre tratamos de tener esa columna bien erguida, bien derechita. ¡Suscríbete! 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 Nuestro siguiente ejercicio El hacer ejercicio no solamente es para tener todo nuestro cuerpo perfecto y todo sino para ayudarnos de verdad a tener una vida más saludable, una vida con más fortaleza. No se te olvide inhalar y exhalar, contraer ese abdomen, esa columna bien recta. ¡Vamos! 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 Mitas陳迅on tengo mis forzas! Sobre la mente si estoy recomendando, lo que yo personaje soy voy para mi cuerpo y Sólo les estoy recomendando, los ejercicios que yo he hecho, todo lo que yo pasé de verdad se me fue todo para abajo. Y poco a poco, he ido recuperando mi cuerpo, con la alimentación, con ejercicios. Así es que es lo que yo hago, es lo que yo recomiendo ¿Vale? Venga mis cosas, entrelazamos esos brazos aquí Nos tocamos los coditos y elevamos hacia arriba, venga Nos ayudamos a levantar ese pecho, venga Trabaja también atrás de nuestra espalda, esos gorditos debajo de nuestras axilas Venga, toda esa grasita se va Toma agua, duerme tus ocho horas, eso nos va a ayudar muchísimo de verdad Lo hacemos despacito para ayudar a fortalecer ese pecho Y lo hacemos rápido, solamente nos va a ayudar a quemar grasa Pero no nos va a ayudar a fortalecer, venga Venga mis fuerzas, nuestro siguiente ejercicio Enlazamos los deditos aquí y subimos palmitas arriba Y bajamos a los laterales Esta columna la tratamos de tener bien derechita Venga, ya es nuestro último ejercicio Inhala, exhala A mi me estorba un poquito de chongo A mi me estorba un poquito de chongo Y bien mis fuerzas, esta ha sido nuestra rutina del día lunes para comenzar con toda esa actitud positiva esta semana Estos ejercicios de verdad que nos van a ayudar a levantar nuestro pecho A eliminar toda esa grasita, ese gordito que se nos acumula aquí abajo de nuestras axilas A fortalecer nuestros brazos A eliminar toda esa piel colgante Todo eso gordito que se nos acumula también aquí en nuestros brazos que los hace se ver feos, ¿vale? Pero para hacer nuestra rutina completa necesitas realizar tres series más Así es que regresa el video las veces que creas necesarias Y bueno, te dejo para que revises tu tarea Y te recuerdo que cuerpo, mente y alma en armonía Para una mejor condición de vida Feliz inicio de semana para todos y mil bendiciones